y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de final fantasy 16 ahora sí ya este como les comenté el día de ayer cuando lo terminamos me puse a hacer por mi cuenta las misiones estas de cacería las hice todas y también es bueno primero que nada les muestro que ya las hice aquí pues me llamate al al este de aquí de hecho ya también pude este crear una parte de la ropa del este de cazadragón si no me equivoco con el nombre ya lo pude crear porque ese tío me dio lo de lo de este cómo se llama me dio la esa cosa eléctrica que tenía un nombre de algo eléctrico saben en lo mate y medio es no no me acuerdo si fueste o fue este pero uno de los dos me dio esa cosa eléctrica que necesitaba para este poder comprar una sólo pude comprar una parte de la armadura no la puede comprar toda porque me faltan otras piezas pero pues bueno les digo ya están todos muertos realmente no ninguno me causó mucho trabajo realmente sentí que estuvieron leves pero pues bueno ya están completados les digo no no saltó ninguna cinemática no este no avance en una como subhistoria o algo por el estilo no sinceramente nada más son retos para ir a matar este criaturas que a lo mejor te den piezas que necesitas para hacer algunas armaduras o tal vez alguna espada en el futuro no tengo ni la menor idea pero pues en sí en sí nada más era para eso gente ya como les digo ya maté las al menos los que me faltaban que si no me acuerdo creo me faltaban cuatro o tres no me acuerdo bien sinceramente pues ya ya los mate vale ahí por si les queda alguna duda de que si ustedes lo están haciendo ahí mínimo les les ahora sí ya marca dónde carajos estaban este yo los tuve que andar buscando por todo el mapa ahí ya mínimos según yo cuando los matas ya te dice hasta la ubicación estaba en el norte de la bahía de las panurias en rosaria ya mínimo ahí ya se dan una idea vale gente nada más lo último que quiero ver con este voto es que aquí le apareció un diálogo acá abajo te conté la vez que viajé por los territorios del norte de abrigaste bien al menos quién crees que soy los muggles nunca tienen tenemos frío gracias a nuestro chingar los humanos son los únicos animales que tienen que abrigarse con los con las pieles de otros cupo de hecho esa fuerza de razón fue la que tuve que devolver antes de lo previsto cada vez puta yo nací para ser un héroe y no un gorro cupo y pues ya les digo realmente pues nada después les digo ya aquí es que como desde que me puse esta ropa cada vez que bueno es que en el juego aparte no es como que te cambie la apariencia o sea tú podrás ponerte 20 mil cosas aquí y no te cambia la apariencia aquí les digo cinturón de matadragones esta ya lo conseguí pero pues fuera de eso no no hice nada más bueno si gasté en mejorar este ya no me acuerdo qué habilidad acá mejor y más pero creo mejor estas dos esta es la de la tormenta eléctrica y la descarga galvánica son las únicas cosas que mejore para que ya los tuviera a los dos de mil y ya simplemente pudiera este pues que bueno que fueran un poquito mejor esos ataques vale tenemos que estar listos pues ya habiendo les explicado eso también recogí las recompensas que me dieron que realmente no fue gran cosa pero pues ya algo es algo y les digo fuera de eso no hice nada aparte así que pues vamos a la misión principal con el miedo de que el día de hoy o el día de mañana o pasado mañana no no sé cuándo puede que se me acabe muriendo y él o sea neta neta que no quiero que eso pase pero pues algo me dice que va a acabar pasando gab ya te lo contó no nos vamos a rosalita pero quiero saber qué está pasando allá que hemos oído de todo nadie se esperaba que los dalme que abrieran un nuevo frente contra el imperio y menos nuestros amigos de las provincias nos han llovido informes como si fuera una tormenta pero todos dicen cosas diferentes se los pase a vivian a ver si ella sabe lo que está pasando si piensas ir ve a hablar con ella entendido ah pero si es mi estudiante favorito veamos dónde quedamos la otra vaya esto es una sorpresa nunca tengo tanta gente en mis clases pues ya saben lo que dicen algo de conocimiento es peligroso vamos a rosalith a enfrentarnos con kubka cuál es la situación por allá no tan rápido lord rossfield seguro que te mueres de ganas de volver a tu patria pero para entender la situación actual tienes que entender primero cómo llegó a ese estado quizá ya es hora de que hablemos de hugo kubka o el consejero financiero vitalicio del gobierno de dalmequia como se le llama formalmente en una república basada en el comercio no hay cargo más influyente que el de kubka gracias a este puesto ha amasado grandes fortunas y un poder extraordinario aunque nunca necesito a lo último como dominante de titán es también la última línea de defensa de dalmequia de lo que se aprovecha para hacer lo que quiera incluso fue capaz de quitarle al parlamento el control del colmillo del dragón uno de los pilares de la república y fue astuto al sobornar a los protectores del cristal madre hoy en día son sus leales seguidores y componen su guardia personal los mismos hombres que marchan hacia rosaria en este mismo instante territorio que técnicamente es una provincia imperial aunque soy consciente de que ya lo sabes obviamente el imperio está ocupado con otros asuntos estancado en un punto muerto con dalmequia por la ocupación del dominio cristalino donde sus tropas están estancadas sólo un par de escuadrones se quedaron para defender las provincias occidentales y la mitad se marchó cuando cayó el aliento del dragón sin la amenaza de los sangre de hierro no había razón para temer alguna invasión marítima y por eso sólo una pequeña cantidad de hombres resguardan las costas de rosaria lo que cupka aprovechó sin piedad desembarcó sus tropas en las costas del ducado sin encontrarse con un solo enemigo todo por ti clive quiere tu cabeza y es por ello que se dirigen a rosalit no para conquistar la provincia sino para llamar tu atención dijiste que cupka llegó por la costa que hay de porto y solda están a salvo están bien de acuerdo a los guardianes de la llama la flota dalmec pasó de largo sin atacar la ciudad pero encendieron la alarma cuando vieron que las fuerzas de cupka iban a rosalit iniciaron de inmediato las labores de evacuación de sus ciudadanos y así el escenario está listo para tu triunfal regreso a casa sin embargo te será más difícil entrar a la capital que salir de ella los hombres de hugo se han tomado el puente pihuela a pesar de los esfuerzos de los imperiales de recuperarla y se aseguraron de no repetir los errores del imperio con las defensas costeras los mares alrededor de rosalit están bajo el control de dalmec ya así que dime querido estudiante cuál crees que sea la mejor ruta hacia rosalit el norte cruzaremos cerca del portal del fénix para llegar a la capital pasaremos por vento calmo no es el mejor camino pero no nos descubrirán conocer un poco la zona es muy útil buena jugada pues que esperamos clave tú irás con ellos sí he esperado mucho tiempo para ver que ese canalla se arrepienta de haber nacido no me lo perdería por nada del mundo de acuerdo en marcha yo te sigo no todo el mundo de amor no todo el mundo de las 10 y a 20 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 por las 10 Blinden las puertas A la orden Hugo y sus hombres se esforzaron Ya atravesaron la muralla exterior Los imperiales todavía están resistiendo Pero la fortaleza caerá en cualquier momento Esos hijos de perra se ensañaron con este lugar Parece que quieren borrar la ciudad del mapa Y con un solo objetivo Todo esto por un hombre Fueron demasiado lejos Si van con calma y cuidado Creo que pueden llegar al castillo Sin que nadie se dé cuenta Buscaré sobrevivientes que no hayan podido escapar Y los ayudaré a huir Ten cuidado Igual No hagan nada que yo no haría A la madre ¿Y esos quiénes son? Ah ya Olvídenme Pensé que estaba listo para esto Pero Te entiendo Parece una pesadilla Era nuestro hogar Vamos Clive Tenemos que seguir avanzando Es que no quiero que ella venga Es que les digo Neta 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 Todo me está apuntando a que Pena de muerte Supongo que aquí voy a Aparte voy a obtener al dominante de Titán Bueno voy a obtener poderes del Titán Una vez venza este Copca Creo que se llama Pero les digo La neta Es que no estoy preparado Para ver morir a Jill La neta ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Clive Podemos seguir por aquí Coraza Algunos oponentes usarán el hechizo Coraza para invocar una barrera defensiva Alrededor de sus aliados Que los protegerá de los ataques cuerpo a cuerpo Al atacar un objetivo protegido Identificados con el icono de escudo para arriba Así lo voy a decir Sobre la cabeza Evita usar la espada Y en lugar de eso Usa magia para disipar rápido la barrera Asesinos Pagarán por sus gímenes con sus vidas Es que como siempre Primero me tengo que ir a matar al mago Si no mato al mago Primero les va a estar poniendo Y poniendo Y poniendo ese pinche escudo Y me las voy a ver complicadas Porque ahorita ya Al menos lo que es Este Lo de fuego Lo de Bueno Del poder del fénix Y el poder de garuda Este Ya Ya no puedo Ya no te encuentro con tanta rapidez Porque ya ven Que los dos ataques potentes Que tengo Pues son de ellos Y pues se tardan bastante En cargarse Así que eso lo cuento Con dos poderes De ellos rápidos ¡Paren! ¡Me rindo! Pero mira que tenemos aquí Caballeros ¿Cuál es el mago? Eh... ¿El mago cuál es? Es que no veo ninguno con bastón ¡Tenid 8 de margen! ¡Tenid 10 de margen! El mago ! ¡Qué fuecollo! ¡Qué fuecollo! ah es que se me olvida que con este wey no me puedo mover ah también por cierto gente ya pude ver la película de a ver, es que no se cual, ah ya te vi si acuerdas a los demas, bueno protege a los demas pero no te protege a los demas a ver este ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hasta cierto punto ya no me hace que me asuste tan fácil, ¿saben? O sea, me asusto más jugando videojuegos que viendo películas, porque en las películas siempre es lo mismo de el jumpscare de siempre, ya sea el sonido, ya sea que el monstruo aparezca de la nada, o sea, ya como que ya te lo esperas. O sea, ya no me preocupa tanto ver a mí películas de miedo, entre comillas, porque pues ya no me dan miedo. Les digo, sí, pues me pueden asustar, claro que sí, cuando ponen sus jumpscares a más no poder. Pero de eso a que realmente me asustan, no, pues ya no, gente. Por eso les digo, a mí en lo que respecta a películas de miedo, yo siento que prácticamente a mí ya no me dan miedo. Y pues realmente, al menos lo que es la saga de las películas de la noche del demonio, jamás he visto las películas esperando que me asusten. Y se los vuelvo a repetir, son películas que siento yo que como mis amigos, tanto mis amigos como yo, sabemos que esas películas no están para espantarnos, sino que están como para contar una historia. Más que otra cosa. Y por eso es que cuando la fui a ver ayer con mi papá, la neta, en comparación con, ya sabemos que hay tres películas antes. Dos protagonizadas por la familia del chavo y el señor y el chavito que tienen los poderes de proyección astral. Y una protagonizada por la viejita que les ayuda en las dos películas anteriores. Y pues, esa película, realmente yo creo que de todas las, de las anteriores tres, sí siento que es el que tiene la historia más olvidable. O sea, no sé, o sea, les digo, yo no iba esperando que la película me espantara, porque yo nunca voy esperando que una película de terror me espante. Sino que la historia esté buena, ¿no? Que esté entretenida la historia. Y yo con eso me atrapan, o sea, yo necesito que la película tenga, vea descuartizamiento, descuartizamiento, descuartizamiento. Bueno, ahorita, pero creo que viene cinemática. Ah, no. No, necesito ver, este, descuartizamiento. Ah, es que no sé cómo mencionarlo, descuartizaciones, descuartizamientos, creo que se dice desmembramientos, no, no estoy seguro. Pero ustedes me entenderán, ¿vale? Este, y no estoy esperando eso, no estoy, no estoy esperando que realmente sea la película que más terror me haya causado en la vida, ¿no? Pero, pues, si estoy, cuando usualmente yo voy a ver una película de terror, repito, entre comillas, pues espero que mínimo la historia me atrape. Y sinceramente, de las cuatro películas que según yo hay, de este, de la lucha del demonio, es la que tiene la peor historia, vea. Les digo, dejen ustedes los justos. Este, todo lo demás simple y sencillamente no, no siento que funcione, ¿sabes? Siento que la película falla y lo que anteriormente era lo que más, más, este, impresionaba de la película, que era la historia. Y aquí no, o sea, la historia ya prácticamente, nada más te dicen, ah, volvimos a, este, se volvió a, reactivamos nuestros recuerdos y se volvió a abrir la puerta. Esa es la historia, o sea, no, realmente no le mete nada de intriga, o sea, no, no esperas como de, ay, mira, este, puede que pase esto. No, o sea, hasta el enfrentamiento con el, el, este demonio rojo de las películas anteriores, es, es un chiste, güey, o sea, la neta no, sinceramente a mí no me gustó la película. Les digo, a diferencia de lo que fue la noche del demonio 1 y 2, que la neta se me hacen buenas, es así para que, para que vean, se me hicieron buenas cuando las vi. Pero les digo, no sé si es porque ya, ya, este, he visto tantas cosas que ya nada me sorprende, porque les repito, el hecho de tener tantos años viendo películas y otros medios de entretenimiento, pues hacen que ya las cosas no te sorprendan, obviamente conforme vas creciendo y vas viendo cosas, pues ya no te sorprenden tanto las, las cosas que salen, porque pues ya son cosas que ya has visto en diferentes medios y de mil y un formas, o sea, es obvio que tarde o temprano, pues ya, es muy raro que algo te sorprenda, y eso es parte de, pues de ir creciendo, güey, y de ir agarrando experiencia en todo, 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 por eso ya no te sorprenden algunas cosas. Les digo, y eso, no sé si ya sea parte de mí eso, de que la película no me gustó, porque pues ya prácticamente, eso yo ya lo he visto en, eh, aumenta el daño de oportunidad, les digo, no sé si eso ya no me sorprende a mí, porque pues ya de tanto estar viendo muchas cosas, pues ya no me sorprende, pero en sí yo siento que cuando una buena, una historia es buena, no te, no necesitas, este, reinventar la rueda, ¿saben? Simplemente basta con que la historia sea entretenida, y les digo que al menos para mí en eso falló la película, que la historia no es entretenida, o sea, podrás ser los mismos, siempre, podrás ponerme los mismos clichés de siempre del niño, dibujando cosas, este, espeluznantes, que X o Y cosa pasen, que la, que la, este, que el, que el monstruo salga donde casi siempre salen todos los monstruos, o sea, es algo como que ya te lo esperas, pero al menos tienen la, suelen tener la, la gracia, de mínimo, darle un pequeño giro a algo, o sea, les digo que la historia es entretenida, pero aquí ya no, o sea, simplemente sentí que la historia ya, es lo que menos les preocupó de, de hacer en la película, y les digo al menos lo que era esa saga de la noche del demonio, era lo que entretenía en la historia, porque por ejemplo, otra saga que les puedo plantear, igualita, las películas de, este, del conjuro, las primeras dos, son buenísimas, a mí me encantan, porque la historia es muy buena, es muy entretenida, pero la tercera ya es una jalada, al menos a mí la tercera, así ya, de la noche del, o digo, de, del conjuro, ya no me gustó nada, yo sé que nunca han sido las, las mega historias, las películas de, de este, bueno, ahorita sigo, suelten sus cadenas, ahora que me van a aventar estos güeyes, ah, ahí me dio, ah, los estos gatos, ok, tú te ves más ponchado, que el último, con el que me enfrenté, bueno, este sí se ve más ponchado, pero sí les digo, sinceramente, yo no se las podría recomendar, es más, ni a, ni a, ni a mis propios amigos se los podría recomendar, y eso que ellos los van a, la van a ir a ver con su parte, pero les digo, ahorita no, a mí no me convenció, déjasela caer, déjasela caer, se está preparando para atacar, debemos detenerlo, a toda costa, yo le estoy dando, dale también tú, y eso, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que ese poder de las alas no se verá que haga mucho, pero cuando está así cargado a todo... Bigote de bengala... Bigote de bengala, el cual se ha descubierto que está compuesto de metal. Aunque eso explicaría la buena conductividad eléctrica de algunas de estas bestias, los académicos aún no pueden descubrir cómo llegó a tener bigotes de este material. He estado buscándote durante mucho tiempo. ¡Suelta la cuca! ¡Suscríbete al canal! Me alegra tanto que aceptaras mi invitación. Me esforcé mucho decorando el lugar. ¿Te gusta cómo dejé tu querida ciudad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Lo único que me faltaba! Es mi hora de brillar, supongo. ¡Garduco! ¿A quién ejecutamos hoy? ¡Tú! ¡Tráe a la prisionera! Pues se lo merece, por irse a la cama con un bandido. Debería haberse ido a la mía. Lord Kupka exige tu presencia. Quiere que seas testigo de la ejecución de la chica. ¡Qué lástima, hijo! ¡Gav! No es fácil abrir las esposas de cristal, ¿sabes? Pero no te preocupes, te las quitaré enseguida. ¿Dónde está Jire? En el patio. ¡Mierda! El lado bueno nos están esperando. Vamos por allá. Los imperiales se han retirado y no queda ni uno en el castillo. Pero los hombres de Kupka están por todas partes. Déjamelos a mí. Subiré para entrar por la parte trasera del castillo. No te demores mucho, ¿eh? Ah, no me haces que consiguió mi espada. Ah, ¿sí? Casi se me olvida. Resisto, Jill. Voy en camino. Neta, neta que si se me muere Jill aquí. Lo voy a imputar. Tengo que llegar al patio. O sea, ¿se fue para la izquierda? ¿Cómo pasó por ahí? No tengo ni idea, ¿eh? Supongo que viene cinemática. No dejaré que maten a Jill. No dejaré que maten a Jill. No, pero sí les digo. Sinceramente... No, no me... Les digo. Puede que ya sea yo. Que ya de tantas cosas que he visto, pues ya nada me sorprende. Pero sinceramente no creo que sea el caso. Sinceramente yo quiero pensar más que la película no es buena. Que la historia no es para nada atractiva como las otras dos entregas. Y que por eso no me gustó la película, ¿saben? Hijo de perra, si te atreves, cabrón. Espero que tengas un plan, Clive. Porque si no, estamos jodidos. Pues el único plan que se le puede ocurrir es entrar a madrazos. No. Ay, no mames. ¿Pero qué? ¡Es un maldito lobo! Ay, güey, eso es nuevo. ¿Ah, cabrón? ¿De dónde sacaste ese poder? Jill, ¿estás bien? No seas aguafiestas, Lord Rosfield. No me digas que no te gustó el espectáculo. ¿Ya basta? Sí. Quizá ya sea hora de servir el platillo principal. ¡Espero que tengas hambre! Ok, eso de la transformación del lobo. Quédense cerca. Se lo sacaron ahorita. Vamos a salir de aquí. Y Turgal. Gracias. Así que eso se lo sacan. Primero déjenme, chicos, si hay... Si hay magos. Pues no parece que haya magos, así que me voy directamente por este cabrón. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Hijo de puta! ¿De dónde salieron todos estos cabrones? Mira, ¿puedes seguir luchando? Eso creo. ¡Qué lento! Buen intento. ¡Vamos a morir! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buenos madras están! ¡Llegó la hora! ¡Listo! ¿Sigues vivo, Escoria? Mejor aún. Así la recompensa de Lord Kupka será nuestra. ¡Se supone que la tercera era la vencida! ¡Que vengan cuantos quieran! ¡Qué lento! ¡El resto no es bueno! ¡Lo necesitado! ¡Lo necesitamos! me voy a guardar el poder de las tres barritas porque ya no ya no creo que me falte mucho para que se me venga a aventar en este copcan y su vida de nivel se acabó por ahora pero seguro que no serán los últimos y no nos dejarán en paz hasta que cupka esté muerto así que será mejor que te encargues de eso ve si aparecen más los detendremos de acuerdo tengan cuidado antes de entrar déjenme veo si de pura casualidad hay alguna caja aquí con pociones o algo por el estilo que no parece que vaya a ver nada a mí me gustaría que este wey agarrar a jil y se fueran de aquí es que neta neta tengo un muy mal presentimiento de de lo que puede pasar aquí saben te prometo si acabaré con él yo mismo o sea si me están dando tanta poción y tanta ultra posición supongo que es por algo yo creo que no hay que ser mejor que más sin que me van a visitar ya no hay que la niña me van a visitar o sea si me ha quedado yo te he quedado me quedado donde llegas tarde problemas en el camino o sea no solo disfrutaba de tu espectáculo me alegra oír eso Has venido a defender el trono de tu padre, Lord Rosfield El gran ducado de Rosaria Una nación sin gobernante Ejército Ni pueblo Un verdadero reino De cenizas La verdad No veo ningún trono que defender Yo no me preocuparía por el pinche trono A mi me molesta más que he intentado matar a Jill Que rompa un pinche trono que quiera destruir el trono O digo, el reino Ya basta de tus juegos, Kupka Solo dime qué quieres La cabeza de Sid en una caja Imagina mi decepción Cuando me enteré que murió a manos de otro hace años Y el alivio Al saber que habías decidido heredar su maldito nombre Tu antecesor asesinó a Benedicta Harmon y profanó su cuerpo Si vas a usar el nombre de ese asesino Entonces también pagarás por sus crímenes En eso te equivocas Yo la maté Los únicos crímenes por los que pagaré son los míos Sid hizo todo lo que pudo para salvar a esa mujer Aunque ya era demasiado tarde Así que hice lo que él no pudo Fui yo quien la mató Fuiste tú 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 la mataste Así es Pero qué suerte tengo Y yo que creía que lo único que podía hacer Era quitarle la vida a uno de sus seres queridos Como él hizo conmigo Pero al parecer Estaba equivocado Ahora puedo vengar su muerte Teníamos Teníamos un sueño Yo sería el rey del mundo Y ella sería mi reina Y juntos Gobernaríamos Como los dioses que somos Pero tú destruiste Ese sueño Lo hiciste pedazos Escúchame bien Rostfield Pagarás Por lo que hiciste Te haré pedazos Con mis propias manos ¿Y qué hay de ti? ¿A cuántas personas has matado? ¿Cuántos sueños has destruido? No eres el único al que le destruyeron los sueños Y arruinaron la vida No tendré compasión contigo No tendré compasión contigo, Kupka Y menos Perdón ¡Muere! ¡Hala madre! ¿Qué pedazos? ¿Ese poder de dónde se chingado se lo sacó? Es hora De que aprendas ¿Qué destino les depara a aquellos Que me desafían? ¿Desafiarte? ¿Qué? ¿Mataré? Ah, es que Quiero agarrar El poder y se me va Me recuerda a este güey de Delderly El mamado Te mataré con mis puños, Rothfield Mi odio por ti es eterno E implacable Este palacio Será tu tumba ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Mierda! 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 No, no, no. No, no, no. El mundo me favorece. La victoria será mi... Es que este es el wey de la tierra. Que ahora es un pinche armadillo. La tierra siempre será mi dominio. Vaya pelitos. No, no, no. 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 ¡Déjasela caer, déjasela caer! ¡Te despedazaré! ¡Qué lento! ¡Te arrancaré el corazón! ¡Fuego a mí! Pues vas, vas, déjate caer ¡A la madre! ¡No, no mames! ¡Me va a matar! ¡Shit! ¡Fuego a mí! ¡Fuego a mí! ¡Fuego a mí! ¡Subecará la muerte! No veo un carajo, pero sé que se lo estoy partiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú voy a matar, ¡tú mataré! ¡Tú mataré! ¡Te arrancaré la cabeza! Tranquilo, no hay necesidad de enojarse tanto. ¿Y sé quién es? ¡Espera! ¡Hasta la próxima, miudos! ¿Hasta la próxima qué? ¿Miudos o mi... no sé qué le dijo. No lo entendí muy bien. ¿Ese fue el último? Creo que sí. ¡Scoria Gualudiense! ¿Quién carajos los invitó? Aunque no es la mayor sorpresa que hemos tenido hoy. ¿Dónde aprendiste a hacer eso, Torgal? ¿No lo soltarás? Ya veo. Gaf, tenemos que encontrar a Clive. Cierto, perdón. Es que está muy cansada. Les faltó uno. ¿Estás bien? Lo mismo digo. Estuve a punto. Si no hubieras ido por mi don, ahora él estaría muerto. Solo estoy feliz de que salieras de ahí con vida. ¿Cuándo llegaron los de Gualud? Justo cuando entraste al castillo. Apenas estábamos terminando con los hombres de Titán y llegaron los de Odín. Nada que no pudiéramos solucionar. No. Entonces no vieron al que se llevó a Kukka. ¿Qué dices? ¿Crees que vinieron a salvarlo? Bueno, no tengo ni idea de lo que está pasando, pero mientras nos rompemos la cabeza pensando, ese infeliz se aleja cada vez más. ¿Qué hacemos? Volvamos al escondite. Estoy muy cansado. Tú también pareces estarlo. Y después de lo que le pasó a Jill. Preocupémonos por Kukka después. ¿Quieres? Sí. Buena idea. A ver si así descubrimos de dónde sacó superpoderes tu perro. Oye, ¿cómo estás? ¿Lista para ir a casa? ¿Lista para ir a casa? Rosa de la crepúsculo. Sonido. 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 Rosa del crepúsculo. Pues vamos acá para, no, es que no sé. ¿Saben qué? Vamos a dejarlo hoy aquí. ya sé que la misión me estaba diciendo que prácticamente me vaya al escondite sí, pero prefiero eso a empezarlo el día de mañana y no ahorita, ¿saben? así que pues bueno como les comentaba antes de que empezara toda la locura, sinceramente al menos el hecho de que Titán se haya ido, o Capca para los cuates se haya ido me gusta porque eso significa que si va a haber el enfrentamiento que quiero de Titán en su pinche forma titánica, valga la redundancia e Ifrit pues transformado eso era lo que yo quería, pero pues dije güey a no ser que este güey se vaya a transformar y vaya a destruir completamente el castillo y aquí se va a ir a soltar la madriza buena, buena, buena no ver, sentía que se iba a acabar así, o sea aquí salimos con, a ese güey le cortamos las manos, sigue vivo este, Jill afortunadamente sigue viva este, Thorn Thorn o como se llame este, el lobito tiene un poder eléctrico al parecer y aparte por lo que me pude entender obtuvimos ahora el poder de Titán así que ya tenemos otro poder agregado vale gente si nada más por el momento pues bueno ahí lo dejamos ahí les digo si planeaban ir a este, a ver la película de, al menos yo opino planeaban ir a ver la película de la noche del demonio la puerta roja o algo así es más ni siquiera me acuerdo del nombre completo de la película sinceramente yo les recomendaría que mejor se esperen a que lo suban a Netflix a HBO a Amazon Prime no sé a cualquiera de las de las este de las plataformas de streaming porque la neta la neta les digo yo que no esperaba que la película me asustara que simplemente me contara una buena historia pues no salí este satisfecho de ver la película sinceramente este yo yo esperaba les digo no esperaba que me asustara la película pero que si tuviera una historia decente o una historia entretenida y al menos a mi parecer ni una ni la ni la otra así que les digo si van esperando espantarse no lo van a no lo van a obtener si van esperando una buena historia tampoco así que pues hay un cameo bonito al final pero pues nada más o sea fuera de eso sinceramente no hay nada que al menos para mi no hay nada que valga la pena en esa película les digo pueden pueden simplemente o no ir al cine esa semana o simplemente ir mejor a ver barbie o uopenheimer que hoy esto lo estoy grabando el jueves 20 de julio hoy ya se estrenaron las dos películas así que si pueden mejor váyanse a ver una de esas dos que ir a ver la noche del demonio les digo la puerta roja no para mi no vale la pena si tiene si realmente la quieren ver yo les digo esperen a que la suban a alguna plataforma de streaming y pues sirve de que se ahorran el boleto de entrada y van a ver otra película muchísimo mejor vale gente sin nada más por el momento espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy les digo un poquito decepcionados pero feliz de que no se me hubiera muerto yo con eso yo con eso soy feliz vale porque ya sinceramente como saben esto es tipo game of thrones ya veía la cabeza de gil de gil rodando por ahí o sea me esperaba lo peor el día de hoy y afortunadamente no nos fue tan mal vale gente así que bueno ya saben si les gustó el video regalme el like compartan el video y siguen en mis redes sociales y yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de final fantasy 6 así que bueno gente nos vemos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video